Vamos a ver el triunfo del Pincha de Estudiante de la Plata en Paraguay Le ganó 2 a 1 a Guaraní, aquí Pablo Caballero de Peral Anotaba el 1 a 0 para el local Al minuto 50 del partido va a aparecer Pablo Barrientos Para derrotar al arquero Aurecochea Y poner el empate 1 a 1 al minuto 53 Lo va a ganar el Pincha Lo va a voltear el equipo argentino con este remate Leandro González, el 2 a 1, el número 20, lo grita con todo, ganó Estudiantes